Hey que tal mi gente bienvenidos una vez más a su canal yo soy Satellitec y hoy te traigo la noticia de que Apple ha lanzado un nuevo Apple Pencil así que hoy no hay intro no hay nada vamos a detallar todo de una vez porque paso y me voy rapidito simplemente vine para traerle la información y vamos al mambo el Apple Pencil de la primera generación cuando salió salió con un valor de 99 dólares para poder cargar este este Apple Pencil lo teníamos que cargar con el método como ustedes pueden ver ahí en pantalla el segundo que salió el Apple Pencil segunda generación cuando salió salió con un precio de 129 dólares salió un poquito un poquito alto y ahora acaba de salir el Apple Pencil USB Type-C o el Apple Pencil USB tipo C o sea no aquí no hay generaciones y acaba de salir con un precio nada más y nada menos que de 79 dólares señores este este lápiz está súper barato y si y si lo trata de comprar también por medio al descuento estudiantil ellos le rebajan creo que son 10 dólares si no me equivoco si 69 dólares si lo compra con el método estudiantil entonces qué pasa ustedes se preguntarán que por qué ese lápiz si es nuevo por qué es tan barato miren yo le voy a mostrar la diferencia a ustedes aquí para que ustedes aquí para que ustedes hagan las comparaciones dependiendo que iPad un ejemplo usted esté pensando en comprar o si ya la tiene no tiene lápiz todavía ahora tenemos tres opciones pero tiene que tener mucho cuidado a la hora de comprarlo porque tiene que darse cuenta de la compatibilidad de su iPad como pueden ver aquí en pantalla tenemos estos tres lápices que constan con las primeras tres características pero la cuarta llamada Pressure Sensitivity esa función es la que se encarga de según la presión que usted ejerce sobre la pantalla y usted va escribiendo es lo que hace que su línea se mueva de más grueso a más fino o viceversa entonces aquí tenemos que se atacha al equipo a la iPad de manera magnética también tenemos esa habilidad en el nuevo Apple Pencil USB pero no se carga de esa manera el método de carga es USB tipo C otra cosa también que perdemos en el nuevo Apple Pencil la siguiente característica que tenemos se llama wireless pairing ok todavía como le había dicho anteriormente podemos conectar el Apple Pencil el nuevo de manera magnética al iPad y se va a quedar pero ya no carga así por el puerto USB tipo C que tenemos pero entonces para poder sincronizar conectar o aparear su nuevo aparear su nuevo Apple Pencil USB tipo C va a tener que conectarlo al dispositivo con un cable USB tipo C desde el lápiz a su iPad para poder aparearlo la siguiente característica Support Apple Pencil Hover on iPad Pro exactamente muy bien lo dice iPad Pro eso eso es una habilidad que nosotros tenemos que eso lo tiene el iPad Pro que cuando un ejemplo usted pone al menos 20 milímetros cerca de la pantalla antes de usted tocar la pantalla ya usted tiene un preview de lo que usted va a hacer así como le estoy mostrando a usted de ahí en ese video me encontré raro de que no se lo quitaran también esa esa función pero al menos la tienen entonces la próxima característica que tenemos es el Double Tap señores perdimos el Double Tap usted sabe que el Double Tap se usa para o el doble toque se usa para cambiar de herramientas cuando usted está un ejemplo haciendo cualquier dibujo cualquier proyecto cualquier cosa que usted esté haciendo recuerden que mediante el Double Tap uno cambiaba de herramienta fácil en esta ocasión con el nuevo Apple Pencil USB tipo C la perdimos lamentablemente yo sé que ellos recortaron el precio por eso le dije al principio del video de que tienen que tener en cuenta cuál comprar en caso de que esté pensando en comprar uno o en comprar una iPad tomen en cuenta las características que ofrecen cada uno recuérdense que no todos funcionan en todos los dispositivos tienen que tomar eso en cuenta yo le voy a mostrar el chart de los dispositivos compatibles al final del video así que el último el último a mí en realidad lo que me da es un poco de risa porque como ustedes ven en la imagen dice Free Engraving le dan una opción que es gratis usted no tiene que pagar por eso claro en este caso con el nuevo Apple Pencil no no se la dan pero usted podía elegir y ponerle un nickname o ponerle iniciales al lápiz en caso de que se le extravíe usted podía reconocerlo rápido sin ningún problema pero en este caso no es free o sea no es gratis eso es algo como que que ellos lo pusieran ahí como que para mí como que no tiene mucho sentido porque un ejemplo cuando usted va a comprar cualquier Apple Pencil o cualquiera no un Apple Pencil le da la opción de si lo quiere hacer o no pero yo creo que estuvo de más la verdad que ellos agregaran eso aquí entonces para no quitarle más tiempo yo le voy a poner la imagen del chart de los dispositivos que soportan cada uno de estos lápices pero no me voy sin antes decirle que si te gustó el video no olvides suscribirte dale like comenta suena esa campanita si tiene alguna pregunta déjamelo en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo chao